saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más que tiene relación con el mundo automotor y bueno ahora les voy a hablar de este playmood super vid que estuvo que estuvo abandonado más de 35 años y bueno luego y luego de más de tres décadas estuvo este mascul car abandonado se ha olvidado y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno a finales de la década de 1960 mopar desarrolló dos máquinas tanto peculiares cuya finalidad no era otra que correr en las competencias de nascar conocidos como aerocars los dos chargers daytona y el playmood super feed destacaban por su enorme spoiler o alerón como quieran decirle trasero elemento que le dio fama a nivel mundial del primero se construyeron a apenas 503 ejemplares para la ciudad mientras que mientras que del segundo se han fabricado casi 2000 unidades de las cuales más de la mitad sobrevivieron hasta hoy en día bueno no obstante todos los no todos terminaron la vida que desearían porque algunos de estos ejemplares como el que está en las imágenes en de este artículo noticioso se dice que no pudo disfrutar del asfalto como se merecían esto se debe a que este modelo año 1970 estuvo encerrado durante nada menos que 35 años se conoce la historia de este peculiar coche pero parece que este pájaro estuvo estuvo desde finales de los años 1980 en manos del mismo dueño con apenas unos años de rodaje por la ruta hasta que finalmente fue almacenado bueno apenas de de esto último algunos de sus componentes como su alerón y los grupos ópticos fueron retirados para para su custodia también hay que mencionar que durante sus primeros años de vida este modelo recibió algunas modificaciones el color amarillo puede parecer original a primera vista pero en realidad de la tercera capa de pintura de este de este coche porque su tonalidad de fábrica era la de petit blue que después fue sustituida por el color rojo antes de terminar con este tono que se ve en la fotografía de este artículo noticioso aparte de eso el techo de vinilo fue eliminado en algún momento bueno en lo referido a la parte mecánica este vehículo presume de un profulsor de 440 pulgadas cúbicas tipo v8 o sea 7,4 litros con un carburador de 4 cuerpos se trata de una mecánica que tenía como potencia 375 caballos es decir era la menos potente de la línea pero la pero la más común porque plymouth solamente fabricó 300 no 135 ejemplares con el motor gemi y con el y con el profulsor y bueno y 716 con el profulsor 440 más potente de modo que más de mil unidades iban equipadas con el motor de este automóvil quizá lo más llamativo que se trate de un ejemplar original por supuesto este pájaro amarillo no está en las mejores condiciones tanto por dentro como por fuera pero presenta un estado de conservación bastante decente teniendo en cuenta que estuvo más de tres décadas abandonado lo mejor de todo es que ya lo espera un nuevo dueño uno que le va a proporcionar los cuidados necesarios para que vuelva a pisar la carretera como se merece y con esto me despido adiós que me fuera chao